A este jueves 11 de agosto aún se mantiene el cierre del salón multiuso utilizado como centro educativo en el territorio 9 Alto Laguna de Osa. Esto debido a las molestias de los padres de familia, quienes afirman que les han mantenido una falsa esperanza en construir una nueva escuela. Este movimiento comenzó el pasado lunes 8 de agosto y ya se va a cumplir una semana sin que se tenga una respuesta. Los padres de familia están en protesta y molestia por lo que tomaron la decisión de ser el único lugar donde reciben lecciones los niños de preescolar y de diferentes grados. Se trata de un salón multiuso que ha sido utilizado como centro educativo y que no cuenta con las condiciones aptas para el curso lectivo. Algunos padres de familia mencionaron que esa estructura no es una escuela y que no reciben respuesta de las instituciones ni encargados de agilizar el proceso para la nueva institución y esto lleva varios años en espera. Los padres de familia además mencionaron que hace cuatro años los niños han recibido clases en ese espacio, en el salón comunal, mismo que se dio en alquiler al Estado con la intención de que pronto iniciaría la obra. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado nada y el pago del alquiler del salón se encuentra moroso por más de siete meses ya. A este centro educativo asisten 36 estudiantes. Por medio de la página en Facebook de la comunidad se indica que este cierre se mantendrá hasta que reciban una respuesta firme y con hechos reales de la construcción de la nueva escuela. Asimismo esperan que representantes del Ministerio de Educación Pública y de la Dirección de Infraestructura Educativa se hagan presente al lugar para buscar una pronta solución.